Música Empiezo agradeciendo a Paco Bustos, gerente del Centro Comercial Zamora de Alcoy, porque sin su colaboración jamás esta exposición se hubiese hecho realidad en este pueblo. Música Bueno, vamos a hacer un pequeño recorrido de esta exposición que consta de 125 piezas, de la cual la más antigua es de 1918, es un bebé, francés, porcelana, cartón, piedra, en perfecto estado. Música La segunda pieza de esta colección es los juguetes de paya de 30 centímetros, o a los dos piezas más importantes son los paques del año 47, el descapotable y la cuña, el tranvía también del año 23, de 30 centímetros y el remero. Música A Lidiana, Lidiana Andadora, habla, camina y es lavable. Lo que es curioso de esta muñeca es que jamás jugaron con ella, ¿no? Ahí tiene los guantes de boxeador, como digo yo. Música Y es una de las muñecas preferidas para mí. Es del año 47, de O'Neill, famosa, y como la encontré, aquí está. Música Este caballito es de procedencia norteamericana, hecho en Fiedralicia, pero lo conseguí en Nueva York, en el barrio de Queens, y ya está, es una de mis precios, no es muy antiguo, es de la 70, pero es una de mis piezas favoritas. Música Bueno, seguimos con mis coches, ¿Qué recuerdos aquellos? ¿Quién podría tener estos coches? Rico, Payá, El Tiburón, Mercedes. Música Bueno, pues no hay más que decir de esta exposición, les invito a que caminen por esta exposición, les aseguro que lo pasará muy bien, muy bien, porque estarán muy bien acompañados, y nada más, un saludo. Música 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 Música